Escucha España, aún no has entendido que el pactismo, la racionalidad y la buena fe que debían fundar nuestras relaciones no son síntoma de debilidad, sino de madurez política e intelectual. De la misma manera, la dominación, el abuso constante y la animadversión irracional no son síntoma de poder, sino de una clara manifestación de tu decadencia final. Por primera vez en generaciones, la nación catalana camina decidida, armoniosa y acompasadamente hacia un nuevo futuro. Este es el clamor de mi pueblo. Adiós España. Nosotros acogimos en nuestro seno a tus hijos mientras tú misma los repudiabas. Fuimos decisivos durante tu transición democrática y tu reencuentro con Europa. Y finalmente nos hemos comprometido como el que más en la garantía de tu gobernabilidad y en asegurar tu bienestar y tu viabilidad económica. Pero una cosa es la solidaridad y otra muy distinta, que debamos pagar tus excesos mientras alimentas la animadversión de tu pueblo contra Cataluña. Escucha España. Que ningú despengi l'estelada. Els milers d'estelades penjades de balcons i finestres ens faran present en tot moment que hem de seguir caminant. Avui hem assolit un cim, però ens falta el més alt, la llibertat, la independència. La classe política catalana no té excusa. Com a ciutadans d'aquest país, li hem mostrat en directe la nostra voluntat. Ho té fàcil. Ho té molt fàcil. Sap què volem. Cap on anem. Només li demanem que ens acompanyin.